A nombre de la reinita Erika I, se está realizando este homenaje en honor a la mujer. En este día muy especial para todas las mujeres de mi querido Cantón, quiero aprovechar la circunstancia para expresar los sentimientos de admiración para ti mujer, que eres profesional, una docente, un estudiante, una ama de casa y que eres el corazón del hogar. Tu abnegación, tu calidez y dulzura me compromete como reina del Cantón saludarte y decirte que te admiro mucho. Este sencillo homenaje que nace de mi corazón va dedicado a ti. Mujer, bendecida por Dios, hoy quiero entregarte mi gratitud. Si no contara con tu presencia, no tendría la palabra amor. Agradezco a Dios por tu existencia, fuente de nobleza en su corazón. Dicen las estadísticas, ¿cuántos accidentes de tránsito cometen las mujeres? ¿Ustedes han visto alguna mujer borracha, manejando un carro y chocando y luego huyendo? ¿Ustedes han visto? No, aquí no he visto. Pero todos los días, nosotros los varones, a veces ebrios o a veces llenos de rabia, conducimos irresponsablemente, nos matamos nosotros, destruimos a otras personas inmensamente y luego cobardemente y luego cobardemente, ¿qué hacemos? Huimos. ¿Eso haría una mujer? No lo hace. Ustedes verán en la práctica también, ¿cuántos hogares? Tal vez el esposo se va o los deja por muchos motivos. ¿Ustedes han visto muchos hogares que la mujer les haya ido dejando al esposo los hijos? Tal vez contaditos, pero hay más mujeres valientes, heroicas, que dan todo su ser en su vida. Por esos hijos y jamás les faltará el pan de cada día, es la mujer heroica. Difícilmente esta madre, esta esposa, esta mujer que nace con ese privilegio del amor va a dejar su responsabilidad en segundo plano, da la vida. Hoy en día, compañeros, se habla de que la mujer no solamente está a la par a la igualdad del hombre, sino que en muchas ocasiones hasta ha superado al hombre. Hace mucho no sentía lo que siento en este día No quiero explicarte nada Solo tengo tu mirada aquí clamada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día Soy parte de ti Soy parte de tus días ¡Gracias!